Queridos participantes, se acerca la hora de la despedida, pero hasta el último momento, aquí en el 10, continuamos compartiendo conocimientos. En esta sexta unidad encontrarán un laboratorio para la internacionalización del microcurrículo, que nos introduce en una metodología que emplea con éxito la Universidad de Victoria en Canadá, para que los docentes adquieran destrezas para integrar una dimensión internacional, intercultural o global en el contenido, las perspectivas y la realización de sus cursos. También estaremos reflexionando acerca de la resistencia a los cambios, que muchas veces dificulta la introducción de estrategias innovadoras, ya que movilizan a los equipos de su zona de confort. Para enfrentar las reacciones a los cambios, la clase virtual nos brinda un modelo sencillo que facilita la gestión del proceso de innovación curricular y que esperamos que también genere las transformaciones en la cultura institucional para llevar a cabo la formación de los profesionales con mentalidad global y ciudadanía mundial que necesita la sociedad en red. La tarea de la última unidad corresponde a la entrega de su estrategia de internacionalización del currículo con enfoque comprensivo, diseñada mediante la aplicación de las herramientas del marco lógico. Adicionalmente, para despedirse de su grupo de trabajo, deberá compartir aquel aprendizaje o experiencia que se lleva de este módulo y que incluirá en su caja de herramientas para la internacionalización de la educación superior. Gracias a todos por sus interacciones, por el trabajo colaborativo y la creación de conexiones a través de las cuales cada grupo junto a su tutora y el sistema total de participantes de este módulo se transforma en una red interamericana de aprendizaje y conocimiento. Me resta por decirles dos palabras más. Hasta siempre.